El 22 de noviembre de 1861, un grupo de oligarcas integrado por Manuel Felipe de Tobar, Pedro Pacífico Hual, Nicomedes Zuluaga, Juan José Mendoza, Francisco Lamadriz, Federico Núñez de Aguilar y Aureliano Otañez enviaron una carta al gobierno británico, concediéndole nuestros seguidos como parte de pago, a cambio de la invasión a dicho territorio. Investigadores han determinado que Nicomedes Zuluaga, uno de los firmantes de esta nefasta carta, es el tatarabuelo de la opositora María Corina Machado. Gracias por ver el video.